CUCINA FAMILIAR Amigos, amigas, aquí estamos para presentaros una nueva receta en Cocina Familiar con Javier Romero. Hoy toca vicio. Os voy a hacer unos paninis para que veáis como la técnica es la misma para todos. Yo voy a hacer tres diferentes y lo único que os quiero, digamos, enseñar es que aquí vuestra imaginación es la que va a diseñar el final de la receta. Yo lo voy a hacer con estos ingredientes que tengo aquí, pero vosotros podéis emplear perfectamente los que tengáis en la nevera. Esto es coger, ¿tienes pan? Abre la nevera, coges, pim, pam, pom, pom, lo montas todas las veces al horno y a disfrutar. Ahora, solamente hay dos ingredientes que creo que son imprescindibles, el pan y el queso. El resto, a tu gusto. Apuntadme dentro los ingredientes y enseguida. Cortamos el pan. A ver, yo creo que esto hay que ponerlo así. Cortamos el pan y lo primero que voy a hacer, no, primero tomate. Se me olvida montar el tomate. A ver, escuchad. Le ponemos tomatito. Y ahora lo reparto mejor. Primero vamos a ponerle abundante tomate. Tomate que no falte tampoco. Bueno, ahora ya, quesito. A ver. Con este, yo creo que si lo tengo así, va a caer igual. Bueno, este queso lo que hace es, es una base, un cuerpo, precisamente con el tomate y el queso, que le va a dar ya un sabor de entrada como muy potente. Y este recipiente que en el que está el queso, es otro de los inventos de Texcoba. Que tenemos esta queserita para, para este tipo de queso en polvo, que así no huele la nevera. Bueno, y ahora viene la cuestión. La cuestión es que ahora voy a hacer tres modelos diferentes. Uno con jamón york, que cuando digo uno siempre son dos piezas. Otro con chorizo y otro con jamón. ¿Eh? Ahora, dejadme que voy repartiendo y enseguida vuelvo. Bueno, amigos, amigas, fijaros qué espectáculo. Este ya he puesto el queso porque ahora el jamón va por encima. Pero fijaros, he puesto el jamoncito en estos dos, el choricito en estos y el queso, que ahora le voy a poner jamón y el queso estos por encima. Bueno, le ponemos orégano, pero bien, de esto, que no nos falte. Por aquí también. Ahí. Y ahora, venga, en esto es el jamón para rematar. Así, bien de jamón. Que se funde aquí con el queso, que se junte. Bueno, venga. Esto además tiene una cosa buena, que como se van cayendo cosas a la tabla, luego casi se puede comer con lo que cae a la tabla. Fijaros qué cosas tiene esto. Bueno, primero con esto es más que sustente. Y ahora ya, quesito por encima. Así. Ahí está. Y ahora ya. Venga, a ver. Ahora a ver si me caben los seis, ¿eh? No penséis que esto es fácil, ¿eh? Sí. Sí, me van a caber. Sí, sin problema. Claro. Aunque había, aún podemos haber hecho otro más. Venga, voy a separarlos un poquito. Al horno. Esto. En la parte de arriba. ¿Ve? Ahí. Quieto, carajo. No te me caes más. Y ahora ya. Ya. Hasta que se haga el tiempo, cinco, diez, no sé, los minutos suficientes para hacerse, ¿eh? Enseguida, cuando esté, vuelvo con vosotros. Bueno, pues aquí en el horno este, lo he tenido unos diez minutos a doscientos grados. Ya sabéis que en vuestro horno, quizás esté, necesite más o necesite menos. ¿Cuál es el punto? Pues ya lo veis. En que el queso está doradito y vemos que ya está gratinado y está todo perfecto, pues ahí es cuando hay que sacarlo. Y otra cosa, mira, enseñarles que el... El truquito este del papel de aluminio en la parte de abajo, porque siempre se caen cositas. Y así ahora, la porquería está ahí. Enfríate prontito. Bueno, vamos a ver. A ver cómo coloco esto yo, que parezca hasta bonito. A ver si no me quedo. Así quieto, quieto, ahí. Bueno, uno. Voy a poner diferentes, así, para que esté, para que me haga bonito. Y otro. Aquí voy a poner uno de estos, que es que os quiero hacer una presentación de lujo, como Dios manda. Venga, este, aquí. Así. Ahora, este, así. Y este, así. Bueno, amigos, amigas. Paninis, para todos los gustos. Y esto, ahora, una ensaladita al lado. Unos refresquitos, el que más os guste. La botella de vino, agua. Siempre que bebáis alcohol, consumo responsable. Y a disfrutar. De la mesa, con los amigos o con la familia. Así. Y a disfrutar.